Un momento muy, muy importante en la conferencia de prensa mañanera que tenemos que señalar, que tenemos que mostrar. Mire, tocó el turno en la mañanera, le pido al equipo que nos grabe, de, pues, el corresponsal del Heraldo, Iván Saldaña. Iván Saldaña hizo una serie de exigencias y cuestionamientos. Mire, no tanto a la Dalila Escobar, pero más o menos, ¿no? Le explico. En primer lugar, le restriega a López Obrador que la Suprema Corte ordenó al Senado a nombrar a los comisionados del INAI y le pregunta que para qué fue la consejera jurídica de presidencia precisamente la Corte, la Suprema Corte de Justicia, si se reunió con la ministra presidenta Norma Piña. Bueno, el presidente le dice que es un asunto entre el poder judicial y el poder legislativo, el primer tema, ¿no? Que su gobierno, lo único que lamenta es que se haya creado el INAI en la época de Vicente Fox, supuestamente para simular, ¿no? Transparencia, una situación de la transparencia, pero para simular que iban a combatir la corrupción, ¿no? Bueno, pues más bien se convirtió en una tapadera, que no hay que olvidar, por ejemplo, que una de sus primeras acciones fue ocultar el expediente de Odebrecht o mantener en secreto a los grandes contribuyentes que obtuvieron con donaciones de impuestos en el sexenio de precisamente Fox. El presidente cuestionó que el INAI le cueste a México mil millones de pesos al año cuando su presidencia solamente cuesta 600 millones de pesos al año. Dice que es un instituto, ese instituto es un aparato burocrático bueno para nada, ¿no? Así se deslindó el presidente de esta decisión sobre el INAI y pues más bien plantó que es un aparato burocrático bueno para nada, ¿no? Y luego de la exigencia de Iván Saldaña, del heraldo, el presidente López Obrador comenta que también hicieron un escándalo, el Reforma y todos los periódicos fachos, luego de que la consejera jurídica de presidencia fuera a la Suprema Corte. ¿Explicó? Y no sé si tengan las imágenes por ahí, don David, estuvo muy sonado, creo que lo tenemos entre nuestros archivos. Hay video de cómo caminó la consejera jurídica de presidencia hacia la Suprema Corte, cómo la recibieron ahí, no sé si lo tengan por ahí, amigo, para que la gente lo pueda ver. Y bueno, efectivamente, así como menciona López Obrador, fue un hecho muy documentado por los fachitos, por esos medios de comunicación muy cuestionables. El presidente, bueno, pues explica que en todo caso la consejera jurídica fue a presentar pruebas para que se resuelvan lo del amparo contra los libros de texto porque están perjudicando muchísimo a los niños, a las niñas de tanto Coahuila como Chihuahua. Y menciona con nombre y apellido a personajes muy oscuros como Miguel Riquelme, la panista gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, así como el ministro calderonista, Luis María Aguilar. Miren, los tres van a pasar a la historia como de los políticos o personajes públicos más cuestionables de México, verdaderamente más cuestionables. Uno, el calderonista Luis María Aguilar, por la cantidad de escándalos a su alrededor, los privilegios que se le han señalado, la cercanía que ha tenido con Felipe Calderón, las determinaciones infames que ha hecho este cuate, que parece verdaderamente que no ve noticias. Bueno, no ha de ver las redes sociales, está desconectadísimo de lo que verdaderamente la gente piensa de él, pero él sigue haciendo las determinaciones que son infames. Miguel Riquelme ha sido también uno de los gobernadores. Y eso, y estamos hablando de cosas mayores, ¿eh? O sea, Coahuila se ha enfrentado a gobernadores chafas, 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 y muy corruptos. Pero así como en Veracruz. Pues, pero Riquelme está entre, pues, de los peores, peores gobernadores que existen para Coahuila, ¿eh? Su actitud, ¿cómo es que fue uno de los principales personajes detrás de este grupo de gobernadores que en todo se oponían a López Obrador, que hasta cierto punto fueron vinculados a estrategias que tenían, estaban, mire, el tipejo ese, ¿no? Estrategias de choque contra el gobierno de López Obrador y que se sale con la suya al poder nombrar a su sucesor del PRI a un tipejo que es peor que a Lito Moreno, que anda ofreciendo litos a diestra y siniestra. Manolo Jiménez se llama, ¿cande, querido David? Así se llama, ¿no? El tipejo que quedó en Coahuila. Y mire, todo por la, pues, la chistosada que ocurrió entre Moreno y sus aliados, ¿no? Que no se pusieron de acuerdo, que quedó de candidato el amigo de Xochitl Galvez. ¿Cómo se llama este señor? Hasta se me fue su nombre. Es tan oscuro que es. El empresario minero Guadiana, el senador Guadiana, que ahí un Ricardo Mejía Verdeja que había estado en el PAN se opuso a esta circunstancia y se hizo un desmadre y terminaron eligiendo al PRI una vez más ahí en Coahuila, ¿no? Bueno, pues ese tipo, Miguel Riquelme, además de que ha saboteado en todo lo que ha podido el gobierno del presidente López Obrador, está a punto de largarse a la chingada. A punto de irse de su gobernatura. Yo espero que pueda haber algún tipo de investigación al respecto. Pero para acabarla, para irse con broche de mierda, es uno de los dos únicos gobernadores que consiguieron interponer una controversia constitucional para que sufran los niños de Coahuila, los niños de Chihuahua también. Los niños de Coahuila, los niños de Chihuahua, de bajos recursos, a este cuate le importará muy, muy poco. No tienen acceso todavía a sus libros de texto por culpa de esos dos. Uno muy oscuro y la otra, pues que ha sido captada en momentos muy difíciles para ella. Han estado inconveniente un par de veces y mire, ojoce usted, ¿no? O sea, Maru Campos, pues así ha sido grabada. Fue grabada en un estado muy inconveniente. Pues vamos en su momento haciendo campaña para Alejandra del Moral y después haciendo un llamado verdaderamente cuestionable en el grito de independencia. A ver si nos puede compartir esos momentos, don David, porque por un lado está el infame de Riquelme, por un lado está el infame de Luis María Aguilar, pero Maru Campos. Maru Campos durante la campaña fue vinculada a proceso relacionada con la nómina secreta de César Duarte. Manu Campos ha sido también vinculada directamente a Felipe Calderón. ¿Y cómo no? ¿Se han de ir de fiesta juntos? Mira, así fue como hizo campaña por Alejandra del Moral. Quiero decirle al Estado de México que las cuatro telos de frente no son invencibles. En el 2016, 2018, 2021, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua les hemos roto el hocico. ¡No! Y después la escuchamos de forma también muy rara dando su grito de la independencia. Mira nada más. ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Yelde! ¡Viva! ¡Viva Lama! ¡Viva! ¡Viva José Partiste Domínguez! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva la unión y solidaridad entre los chihuahuenses! ¡Viva! Vaya, 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 bueno, ya no me canso yo de ponerle estos videos para que usted se dé cuenta de lo que está pasando por ahí. Estos dos señores, apoyados de Luis María Aguilar, están haciendo de sus fechorías, haciendo de las suyas y evitando que nuestros niños en Coahuila, niños de escasos recursos en Chihuahua, obtengan educación, tengan acceso a la educación. Esto por una tontería meramente política. A ellos poco, poco les importa si en los libros le enseñan a uno a hacer la receta del aguachile. Poco les importa si tienen, o sea, no tienen, ¿no? Los estuvimos revisando, no tienen como, no enseñan a uno a ser comunista ni tonterías así. Algunos que dicen que son hasta satánicos. Como decían los españoles cuando conquistaron México, imagínense, ¿no? Si se le puede llamar. Cuando ocuparon México, cuando invadieron México, los españoles en 1521, así decían que los indígenas eran satánicos porque hacían sus hermosos rituales, ¿no? Que pues para ellos eran satánicos. Para estos panistas igualmente los libros son satánicos porque son unos pinches ignorantes. Esa es la forma en la que se les tiene que describir. Son unos pinches ignorantes, ¿no? Pero bueno, póngale, ¿no? Que tuvieran ahí el rito satánico y la receta del aguachile y eso les valdría madres a Riquelme, a Luis María Aguilar y a Maru Campos. Maru Campos hasta les diría ¡Sale! Así, ¿no? Casi, casi, ¿no? Esto es político. Y eso es lo que explica López Obrador, Saldaña, ¿no? Por eso fue la consejera jurídica, que debería ser la consejera fúrica, ¿eh? La consejera jurídica de la presidencia. Dice que no sabe con quién se reunió, no sabe si estuvo con el calderonista Luis María Aguilar, con piña o hasta saber con quién, pero que por eso fue, por eso fue, ¿no? Así lo planteó el presidente. Esto, mire, viene a colación por lo siguiente que le voy. Es más, no me vaya a colar.